Un hombre apuñaló varias veces a su ex pareja en el interior del juzgado de paz del municipio de Esperanza de la provincia Valverde. El hecho ocurrió cuando ambos se encontraban en el lugar por una litis por manutención de dos hijos de la pareja. La mujer gravemente herida fue identificada como Tania Herminia Noesí, de 33 años, mientras que el agresor es Miguel Ángel Valerio, de 43 años de edad. ¡Gracias!